¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un placer que estés por acá, bienvenido. ¡Buenos días, Giovanni! Tenía como 20 años de no verte. ¡Verdad! ¡Hablemos de esto, por favor! Porque sabemos que muy bien en nuestro país sí ha venido creciendo lo que no es que no ha existido. Obviamente antes existía un gremio con un gran desarrollo literario en nuestro país, con ganas de poder exponer diferentes aspectos de la literatura, género, pero hubo una brecha, se calmó. Ahora hemos comido muchos jóvenes. Y aquí hemos tenido a bastantes jóvenes que ahora se han metido muy de lleno en aspectos de la literatura, desde lo que es grupos de lectura o grupos para compartir. Comentanos cuál es la importancia de poder tener estos talleres. Bueno, Giovanni, como vos decías, pues se han unido totalmente, desde jóvenes hasta adultos, en los que son los talleres literarios, a presentar lo que son sus obras. Pero, para que tengas un rendimiento mejor y hagas un trabajo mejor en el campo de la literatura, son importantes asistir a un taller literario porque te va llenando de mucho conocimiento, vas conociendo de los distintos géneros literarios, las normas de la literatura, y también vas conociendo también una nueva forma de escribir que te pueda ayudar a hacer un trabajo mejor para una futura obra. Ok, estamos hablando entonces de que esto es muy importante porque te ayuda a tener una estructura en el campo literario, el conocer cómo puedes perfectamente simplificar. Un otro día hablábamos por acá sobre la importancia de plasmar tus emociones dentro de la literatura, pero muchas veces buscamos palabras para poder escribir, y no, a veces lo simple, lo sencillo, lo que querés transmitir, y solo lo plasmas, y ya, pero eso puede ser por un temor a no tener ese taller, esa capacitación, ese aprendizaje, que para esto son los talleres literarios. Sí, puede ser que tal vez te tenés un conocimiento totalmente limitado, pero tu poesía es muy buena, es muy excelente, estás comunicando muy bien, pero el coordinador del taller te va a ayudar a emprender un camino mejor en la literatura, a conocer las nuevas bases, y sobre todo va a respetar la forma de escribir del estudiante, y el estudiante va a poder comunicar lo mismo que hizo en su primera parte, pero con una manera mejor. Y te puede decir cuál es tu género, sin saber, sin que vos te hayas dado cuenta con lo que estás escribiendo, cuál es el género literario en el cual se te nota que lo saca a flor de piel totalmente, sin necesidad de tener tanto conocimiento, porque a vos te naces. Puede ser que tenga un buen desempeño en la novela, en la narrativa, entonces el coordinador te va a ayudar a emprender un camino mejor. Otra cosa es que en los grupos de talleres también se ve el trabajo colectivo, en la que entre los estudiantes se pueden hacer una crítica totalmente constructiva, y pueden darse los mejores consejos, las mejores formas. Y el objetivo de un taller literario es compartir para que puedan hacer un trabajo mejor de una forma colectiva. El coordinador siempre va a respetar el estilo de cada quien. En años anteriores, pero no en años tan cercanos, en años ya de siglos, la literatura se enfocaba en que las personas que escribían o que eran poetas o literarios eran personas con altos conocimientos de palabras, de estudios, de títulos para poder escribir. Eso ha cambiado con el paso del tiempo y ahora vemos que cualquier persona desde el casco urbano, desde el casco rural, puede escribir perfectamente. Y hay excelentes poetas. Sí, y hay excelentes poetas. Y hay personas que se vienen desde las zonas rurales hasta la capital a un taller literario. Yo como he brindado talleres, me he dado la tarea de guiar a los jóvenes y yo me sorprendo de la cantidad de jóvenes, mejor dicho, de personas interesadas en la literatura y interesadas en aprender nuevas formas. Primero, ¿qué hemos visto? Aquí se mira, aquí hay tres tipos de generaciones literarias. Personas que su léxico es muy amplio. Entonces, ocupan palabras para hablar, para escribir, para plasmar. Un poco de palabras desconocidas también. Y que para muchos pueden ser desconocidas, pero el sinónimo y el significado que te va a dar es el mismo y una palabra tan sencilla. Y mucho le puede dar miedo, pero en un taller le va a ayudar a quitarse ese miedo. Exacto, ese es el objetivo. El taller te ayuda también a conocer nuevos aspectos, nuevas palabras, que la puedes hacer parte de tu uso, el uso del lenguaje. Y eso te va a ayudar a escribir de una poesía buena a una poesía mejor o una novela. Entonces, nosotros como coordinadores tenemos que quitarle ese miedo al estudiante. Y no hay edad. No hay edad. Van de todas las edades. Y te sorprendes de la cantidad de personas que se está dedicando a la literatura. Sobre todo con la gente del campo, como decías. Y literatura, la palabra literatura no solo es poesía, no solo es narrativa, no solo es novela. Esto es cuento, esto es fantasía, esto es ficción, esto es acción. Artículos periodísticos también. Correcto. Esto va dirigido a periodistas, esto va dirigido a aquellas personas que quieren hacer un corto, un documental. O sea, es una estructura para poder armar y plasmar en palabras lo que quieren hacer en algo audiovisual o para los cantantes también. O sea, esto es general. En general. También en el asunto de las canciones. Las canciones tienen un contenido literario increíble. Y eso te ayuda también. Otro asunto es el respeto. En el taller literario tiene que haber totalmente respeto por la forma que escribe Giovanni, la forma que escribe Nora. Entonces, tiene que haber un respeto total entre colegas y eso es lo que también inculcamos. Inculcamos también lo que es la lectura. La lectura en general. El taller te va a ayudar a que conozcas más obras de otros poetas que tal vez no conocías y te va a ayudar también a hacer nuevas estructuras. En nuestro país, obviamente conocemos que ahí en los últimos años se ha venido aperturando estos grupos que no solo es para capacitarse en la parte literaria. Ernesto Cardenal era uno que también brindaba grandes talleres literarios. Sí, excelentes talleres literarios. Hay diferentes personas y en diferentes formas de arte. Pero lo importante es que la gente sepa que esto te va a dar la oportunidad de crecer, de mejorar y que lo puedes ocupar para vos o lo puedes ocupar para compartirlo con otras personas también. Sí, claro. Eso es lo importante de estos talleres. Sí, sobre todo que ahora hay montones de grupos que ofrecen este tipo de talleres. Y eso es lo que tienen que aprovechar porque ahora en el campo de las redes sociales son montones de jóvenes que se están uniendo a que hagan talleres literarios. Las universidades, por ejemplo, ya van haciendo grupos de lectura y brindan talleres con los maestros de literatura. Sí, esto es algo muy importante también porque puedes tener en un mismo lugar a personas de diferentes experiencias que uno ya han publicado libros o han publicado diferentes tipos en el género literario, y otros que están neófitos en ese aspecto y no conocen cuál es el paso a dar y pueden también adquirir la experiencia de los demás para conocer dónde moverse si lo van a hacer con un editorial. Eso va a ser la experiencia. Y por eso, mi estimado Harley, ¿cómo pueden hacer para contactarte a personas interesadas, grupo, de forma individual, que quieran talleres literarios para poder ser impartidos? No solo por vos, porque yo sé que ustedes están en un grupo. Sí. Por favor, compartilo. Sí, claro. Pueden buscarme en la página de Harley Essel o pueden buscar también a Albert Hernández, página de Facebook también, y la página del grupo literario Poesías de Sangre y Miel. Nosotros también estamos a la orden de ofrecer talleres y quiero aprovechar para anunciar también que ya empezó la convocatoria para los talleres literarios impartidos por Albert Hernández junto con la Academia de Belleza Natural Beauty, que ya empezó la convocatoria del 20 de agosto al 20 de septiembre. O sea, que tienen tiempo todavía para inscribirse y pueden visitar la página de Poesías de Sangre y Miel que ahí están todas las bases para matricularse. Excelente. Entonces, qué mejor que usted pueda aprovechar ahorita estos talleres literarios. Tienen todo este mes hasta el 20 de septiembre para poderse inscribir y tener este conocimiento. Mi estimado Harley, muchas gracias. Gracias, Giovanni, y gracias a Canal 12. Siempre un gusto tenerte por acá. Nos vamos despidiendo de la revista. Deseamos que usted tenga un feliz lunes y lo esperamos mañana, martes, 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.